Desde el Departamento de Sistemas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Nariño, hacemos extensiva la invitación a formar parte de nuestro programa de especialización en construcción de software en su quinta promoción. Es un programa de posgrado dirigido a profesionales de la ingeniería de sistemas y disciplinas afines que deseen profundizar sus conocimientos en un área que en los últimos años ha adquirido una importancia o una relevancia en el campo de las tecnologías de la información y las comunicaciones, como es la construcción y el desarrollo de software. El programa tiene un costo de 3.5 salarios mínimos y en este momento tenemos abiertas inscripciones, así que invitamos a los interesados a visitar la página de la Universidad de Nariño en su sección de formación de posgrados de la Facultad de Ingeniería. De ahí encontrarán información con mayor detalle.